Bienvenido a la lección, el directorio de Active Directory. El directorio de Active Directory es el lugar donde se crean y gestionan los elementos que forman parte de la red empresarial. Esta lección tiene como objetivo que seas capaz de gestionar este tipo de directorio y los elementos más importantes que pueden ser creados en él. En esta lección presentaremos el concepto de directorio y de los elementos más relevantes que puede gestionar, tales como usuarios, equipos, grupos y contenedores y unidades organizativas. El directorio de Active Directory es donde podemos crear objetos que representan elementos de nuestra red empresarial, tales como usuarios, equipos, grupos y contenedores y unidades organizativas. Cada dominio tiene su propio directorio y todos los controladores de dominio de un dominio se encargan conjuntamente de gestionar el directorio del dominio. Además, aunque cada dominio tiene su propio directorio, su información puede ser utilizada en cualquier otro dominio del bosque al que pertenece el dominio. Veamos estas ideas con un ejemplo. En este bosque tenemos tres dominios, EOBIC, Amsterdam y YAEO. EDC1 y EDC2 gestionan el directorio del dominio EOBIC. ADC1, el de Amsterdam. EYDC1, el de YAEO. Los tres directorios son independientes entre sí, pero su información está accesible para todo el bosque. Por ejemplo, si se crea un usuario en el dominio EOBIC, este es conocido también por los dominios Amsterdam y YAEO. El directorio se gestiona principalmente con la consola Usuarios y equipos de Active Directory. Vamos a conectarnos con el ordenador EDC1 para ver cómo trabajar con ella. Para iniciar la consola Usuarios y equipos de Active Directory, pulsamos el botón Iniciar, seleccionamos Herramientas administrativas y finalmente Usuarios y equipos de Active Directory. En esta consola vemos que este ordenador está administrando el dominio EOBIC.csd. También podemos observar algunos elementos del directorio, tales como Unidades Organizativas, Usuarios, Grupos y Equipos. Vamos a pasar ahora a describir estos elementos, comenzando por los usuarios. Los objetos Usuario representan a los usuarios de nuestra red empresarial. En estos objetos registramos toda la información relevante para los usuarios, tales como su nombre, contraseña, datos de contacto, etc. No obstante, lo más importante es que proporcionan a cada usuario una identidad única en el bosque al que pertenece el dominio del usuario. Cada usuario recibe un identificador formado por el nombre de su dominio y por el nombre de su objeto Usuario. En este ejemplo puedes ver el identificador del usuario Juan del dominio EOBIC. Al igual que sucede con los usuarios, los equipos se registran en el directorio y reciben una identidad única en el bosque. Los grupos son objetos que sirven normalmente para agrupar usuarios. También se contempla la posibilidad de formar grupos de equipos e incluso mixtos. Es posible hacer que un grupo forme parte de otro, lo que equivale a incluir los usuarios de un grupo en el otro. Y un usuario puede pertenecer a tantos grupos como se estime conveniente. Existen dos tipos de grupos, de seguridad y de distribución. Los primeros son los que se utilizan para autorizar acciones a varios usuarios, mientras que los de distribución están relacionados con la gestión de listas de correo. En esta lección trataremos sólo acerca del primer tipo de grupos. Cuando se crea un grupo hay que decidir cuál será su ámbito, lo que determinará dónde será visible y qué elementos podrán formar parte del mismo. Existen tres tipos de ámbito, de dominio local, global y universal. Los grupos de dominio local son visibles tan sólo en su dominio, es decir, no existen en otros dominios del bosque. Respecto a su composición, pueden formar parte del mismo tanto usuarios del dominio como de otros dominios del bosque. Los grupos globales se comportan al revés que los de dominio local. Se ven en todo el bosque, mientras que sólo pueden contener usuarios de su dominio. Por último, los grupos universales mezclan características de los dos anteriores. Son visibles en todo el bosque y pueden contener usuarios también de todo el bosque. Decidir qué ámbito usar cuando hay varios posibles no es una decisión sencilla y se requiere cierta experiencia para ello. Como pautas generales, puede seguir las siguientes. Asigne permisos en carpetas y archivos sólo con grupos de dominio local. Use grupos globales para agrupar usuarios que desempeñen el mismo rol en su dominio. Y use grupos universales para agrupar usuarios que desempeñen el mismo rol en todo el bosque. Incluye a los grupos globales y universales en los grupos de dominio local con el fin de asignar permisos a roles. Pasemos a ver ahora los últimos tipos de objeto del directorio que vamos a tratar en esta lección. Los contenedores y unidades organizativas. El directorio se estructura como una jerarquía de contenedores. Y las unidades organizativas son un tipo particular de contenedor. Lo que las caracteriza es que son el único tipo de contenedor que puede crearse desde la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory. Y que los objetos de políticas de grupo sólo pueden asociarse a las unidades organizativas. Los objetos políticas de grupo permiten configurar equipos y escritorios de usuario de forma conjunta. Explicar este tipo de objetos está fuera del ámbito de esta lección. Pero si quiere saber algo más acerca de ellos, le recomendamos buscar en internet los términos Windows Server Group Policy Objects. Veamos ahora algunos de los contenedores predefinidos de un directorio. Todo directorio tiene un contenedor raíz. Su nombre, como puede ver, es el nombre del dominio. Cuando agregamos a un ordenador como miembro del dominio, se crea un objeto del tipo equipo. Y este objeto se ubica en el contenedor Computers. Cuando se configura un ordenador como controlador de dominio, se crea un objeto del tipo equipo. Y se ubica en la unidad organizativa Domain Controllers. Puede ver que el icono de este contenedor es diferente. Se debe a que es una unidad organizativa y es la única que existe en un directorio recién creado. Los usuarios y grupos predefinidos se ubican en el contenedor Users. En él puede añadir nuevos usuarios y grupos, aunque generalmente es mejor que cree sus propias unidades organizativas para añadirlos en ellas. Así que veamos cómo crear nuevas unidades. En primer lugar, tenga en cuenta que decidir qué unidades crear no es una tarea fácil. Se requiere cierta experiencia para ello. Hay varios factores que deben tenerse en cuenta para tomar esta decisión. En primer lugar, cualquier objeto del directorio sólo puede pertenecer a una unidad organizativa. Si está pensando en alguna estructura de unidades en las que, por ejemplo, un usuario debe pertenecer a más de una unidad, descarte esta estructura. Seguramente lo que necesita en este caso sea usar grupos. Otros dos factores que deben considerarse, pero que escapan al ámbito de esta lección, son la aplicación de permisos y objetos de políticas de grupo. Ya que las unidades organizativas son la base donde se aplican ambos. En todo caso, un buen punto de partida suele ser la estructura departamental de la empresa. Comience por aquí en caso de dudas y cuando haya adquirido más experiencia en Active Directory, reconfigure su estructura de unidades organizativas si lo estima necesario. Por el momento, pasemos a ver algo mucho más sencillo, simplemente la creación y uso de unidades organizativas. Nos conectamos con EDC1 para ello. Para crear una unidad organizativa, elegimos primero el contenedor donde crearla, por ejemplo, en el contenedor raíz. Y ejecutamos la acción Nueva unidad organizativa. Le damos un nombre a la unidad y listo. Acabamos de crear la unidad organizativa Deptos. Dentro de la nueva unidad organizativa, podemos seguir creando otras, por ejemplo, Gerencia y Comercial. Y dentro de una unidad organizativa, podemos también crear usuarios y grupos. Es posible mover objetos entre unidades organizativas. Por ejemplo, podemos decidir mover a Juan de la unidad de Gerencia a la unidad de Comercial. Al hacerlo, el sistema nos advierte que mover un objeto a otra unidad organizativa puede tener algún efecto secundario. Por ejemplo, que al nuevo objeto se le apliquen nuevos permisos u objetos políticas de grupo. Como recomendación inicial, es conveniente que no muevas de sitio los objetos que crea el propio sistema, tales como los usuarios y grupos predefinidos, así como los equipos. No hay ningún problema en que muevas los usuarios, grupos y unidades organizativas que tú hayas creado. Cuando adquieras más experiencia en Active Directory, sabrás qué hacer para mover cualquier objeto del directorio sin ocasionar ningún problema. Para concluir con esta lección, resumiremos los aspectos más relevantes de la misma. El directorio es donde se crean los objetos que representan los elementos de nuestra red empresarial. Es gestionado por los controladores de dominio. Y todos los directorios de un bosque forman un directorio común. Existen diferentes ámbitos de grupo y debe decidir qué ámbito es el más adecuado para los grupos que cree. Por último, las unidades organizativas crean la estructura del directorio, mientras que los grupos se emplean con el fin de autorizar acciones a los usuarios. Generalmente tienden a confundirse, pero sus funciones son muy diferentes. Gracias. 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 Gracias.